Más de medio centenar de ciudadanos han acudido este miércoles a la calle Don Remondo para homenajear como ocurre cada 30 de enero desde hace 21 años al concejal popular Alberto Jiménez Becerril y a su esposa Ascensión García asesinados por ETA, un marco en el que el presidente de la Junta Juanma Moreno ha resaltado la figura de estos dos mártires de la libertad. Dos personas que dieron lo más valioso que uno tiene que es su vida y la dieron precisamente por todos y cada uno de nosotros, por defender la pluralidad, por defender la diversidad de opiniones, por defender la libertad y en definitiva por defender nuestro estado de derecho. El acto que se ha celebrado tras una misa en la Catedral de Sevilla ha contado con la presencia de familiares y amigos del Edil y la procuradora asesinados, la hermana del Edil asesinado y eurodiputada popular Teresa Jiménez Becerril y responsables públicos como el alcalde de Sevilla, Juan Espadas. Lo hacemos cada año y son 21 ya, reconociendo que su labor y su servicio les costó la vida pero sobre todo dejó una huella perpetua en esta ciudad de Sevilla.